hola a todos en este vídeo vamos a hablar de los nuevos paquetes de total play vamos a su portal antes de entrar de lleno a los paquetes quiero hacer una aclaración en el vídeo pasado abordamos qué es esto de total play plus nada más que está un poco confusa la página o más bien yo me confundí y ya el vídeo pasado lo remate diciendo que total play plus nada más es esto del audio nuevo pero ya pensándolo bien si es cinco y demás cosas sólo que la confusión está en términos que al final venían este estas cosas como de se perdió tu control que todo lo controlas desde la app lleva a la tele total play tv a donde sea estas cosas y han estado siempre en total play tv entonces fue lo que me hizo confundirme un poco y vaya decir que total play plus sólo es eso del sonido pero no es también es eso de la calidad 4k y de wifi 6 y esas situaciones entonces hecha esta aclaración vamos a los paquetes a los nuevos paquetes vamos a cargarlos cargamos el portal y estos nuevos paquetes les decía en ese vídeo que está de default es el servicio triple play que incluye televisión internet y telefonía me siento luego medio tonto diciéndoles recalcando que son tres servicios son incluyendo la telefonía pero lo tengo que estar haciendo constantemente porque ya les había hablado no de la publicidad engañosa de total play en la que plantea al vender el servicio como doble play y como one play o single play no sé cómo se le diga entonces por eso lo recalco mucho los nuevos paquetes son estos de total play tv plus internet y telefonía es decir es un servicio triple play y tenemos el paquete turbo que tiene ofrece 100 megabits de velocidad les dirían los vendedores los vendedores son megas reales así les llaman que porque los otros proveedores como telmex te ofrecen tantos megas y no te los entregan pero lo cierto es que no son como decir megas reales no está como que muy correcto simplemente son megabits y si son 100 megabits que te tendrían que llegar dado que total play ofrece el servicio a través de fibra óptica a través de algo llamado fiber to the home es decir fibra hasta la casa aquí tenemos los costos el costo de este del paquete más básico que es de 100 megabits es de 869 pesos al mes dice que por portabilidad te queda en 799 pesos al mes sólo que no veo aquí como una especificación de cuánto tiempo te va te va a quedar en 799 antes de subir a 869 y después dice bueno dice que lo que incluye incluye el nuevo total play tv plus incluye 80 canales 70 en alta definición dice llévate 20 megas adicionales es decir un total de 120 megabits más descuento de por vida un descuento de 40 pesos a partir del sexto mes aquí esto siempre lo he cuestionado que diga descuento y después tenga un número y un signo negativo porque sería descuento y un número negativo por lo tanto sería positivo entonces está medio extraño si ya están diciendo descuento de por vida tienen que decir descuento de por vida de 40 pesos no de menos 40 pesos si quisieran poner menos 40 pesos simplemente tendrán que quitar descuento o sea la palabra descuento y dejarle el 40 yo no sé luego por qué hacen estas cosas tan extrañas en fin el siguiente paquete es el sónico tiene un costo de 989 al mes incluye lo mismo que el anterior y también te dan te ofrecen 20 megas adicionales y un descuento de por vida de 60 pesos a partir del sexto mes el siguiente paquete es el ultrasonico 500 megabits de velocidad un costo de 1229 pesos al mes incluye lo mismo y tiene 20 megas de igual adicionales y un descuento de 80 pesos a partir del sexto mes y el relámpago de un gigabit de velocidad un costo de 1929 pesos al mes estuvo intenso no eso recordarán que total play se echó para atrás el costo del paquete del gigabit costaba 2000 no recuerdo bien tendría que revisar no recuerdo si 2300 2500 lo único que estoy seguro es que costaba más de 2000 pesos y cuando los competidores otros telmex easy lanzan sus paquetes de gigabit vio que su precio era exorbitante y se echó para atrás de hecho ya les dije en uno de los dos videos pasados pero se los repito yo hice un video llamado en un acto de desesperación total play vuelve a modificar sus paquetes y fue precisamente por eso y este paquete incluye lo mismo pues básicamente todos incluyen lo mismo casi todos tienen 20 megas adicionales el descuento de por vida lo incluyen todos en el caso del paquete de 1000 megas es de 100 pesos lo que si se me ha hecho siempre curioso es que no te regalan más velocidad todos los paquetes te están regalando 20 megas adicionales y ya cuando llegan al paquete del gigabit ya no te regalan nada y aquí solo para compensarlo si se dan cuenta esto apréndenselo ahora si que yo no estudié publicidad ni nada nada más lo que me alcanzo a dar cuenta así que los expertos lo dirán pero si se dan cuenta todo tiene como simetría y para esta parte para no dejarla vacía y no como en todos les pusieron llévate 20 megas adicionales y le ponían la nueva cantidad de megas ni modo que aquí no le ni modo que aquí le pusieran este este paquete no incluye megas adicionales o algo no se iban a ver mal entonces para no dejar este espacio y para no hacer esta letra más grande o sea para que todo sea igualito en términos de simetría le pusieron el mejor internet de fibra óptica un truco publicitario para que se lo sepa entonces estos son los paquetes nuevos de total play tv plus ustedes díganme que que les parecen vamos a ver ya rápidamente una comparativa y si ustedes se dan cuenta los paquetes de triple play de total play tv recuerden total play tv plus y total play tv los paquetes de total play tv y total play tv plus incluyen exactamente lo mismo se llaman exactamente igual véanlos los mismos canales todo de hecho hasta el descuento de por vida es el mismo respectivamente en cada paquete lo único que cambia es el costo evidentemente por los servicios o beneficios que ofrece total play tv plus y los costos pasa el de 100 megas cuesta 739 contra 869 el de 200 megas cuesta 859 contra 989 el de 500 megas cuesta 1099 contra 1229 y el de 1000 megas cuesta 1799 contra 1929 así es como están los costos de los paquetes entonces sería como que ustedes valoren si realmente necesitan el plus que les da total play tv plus en términos de que reproduces el contenido en 4k el wifi 6 alexa integrado desconozco si el total play tv incluye este alexa porque este esta rara la publicidad la publicidad de hecho estoy viendo aquí que igual total play ya incluye contenido en 4k que les acabo de decir que no ven como las páginas pueden prestarse a mucha confusión esta confuso porque cuando le das aquí en este y te vas a conocer mas te manda a los beneficios de total play tv pero no te dice cuales incluyen total play tv y cuales incluye total play tv plus de hecho como pudieron constatar al inicio del video yo les dije que ya acabo de darme cuenta que la la reque y la reque caño yo les dije que esto de 4k era exclusivo de total play tv plus y ya vimos que no ya lo incluye total play tv entonces si si le estoy quedando mal en ese sentido porque si esta como muy confusa la información de la página entonces este pues si llévensela con cuidado esos serian los paquetes ya mas o menos vimos las diferencias o lo que podemos percibir de diferencias si seria como pagar un poquito mas por alexa integrado y por esta experiencia del dolby atom atmos sigo sin poderlo pronunciar entonces ustedes que opinan alguien de ustedes ya contrató este nuevo servicio de total play tv plus y 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